Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Esto de las personas iguales es muy positivo para uno no estar con gente tóxica y mucho menos en Navidad Les cuento que la palabra Navidad significa nacer por dentro Cuando nace una virtud todos tenemos una Navidad Entonces empezamos esta semana con esa energía que ya todo el mundo lo está percibiendo Bueno, Aries, que el tarot le haya ayudado a que tenga una Navidad Así, un beso grande, hasta mañana